Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto Te importó que se hundiera mi llanto, mi amor y mis sueños No es cierto que no, te importó que grite de rodillas No me hagas sufrir de este modo y que ves que me olvide de todo Cerrando mis ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño Perdón, no hay mentiras Pero tanto, tanto daño Todo, todo el que podías Te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Si era yo ¿Quién te hubiese mentido? ¿Quién te hubiera llenado de agravios? Con la pura verdad en los labios No es cierto que harías lo mismo que yo Te callas porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento Ni sos mi locura Ni quiero tu amor Ni quiero tu amor Ni has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto daño Todo, todo, todo el que podías Te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás